...tabaquismo que tiene que ver con una de las adicciones, cuando uno hace un mapeo de las adicciones en el país aparecen primero el tabaco y el alcohol, luego el resto de los distintos tipos de drogas ilegales pero fundamentalmente lo que preocupa es el alto consumo de tabaco que hay en todo el país y obviamente las consecuencias que esto acarrea para la salud. Se va a estar desarrollando hoy una jornada en SEMAFE sobre cesación tabáquica con la idea de esto, de que dejemos de fumar. Está con nosotros el Ignacio Alacia que es médico, ¿cómo le va doctor? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos un poquito cómo surge esta necesidad de dictar este curso allí en SEMAFE. Bien, bueno, como vos decías el tabaquismo es una de las principales causas prevenibles de muerte en el mundo y si bien ha habido una disminución en la prevalencia del tabaquismo que se viene dando a través de los años, en los últimos 8 años, ha disminuido la prevalencia del tabaquismo creemos que la difusión y la promoción, digamos, de estos cursos fortalece esa disminución que se va dando progresivamente. Teníamos en 2005 una prevalencia del 30% y en el último censo del 2018 la prevalencia es del 22%, es decir, ha disminuido y esto gracias a las campañas, a la ley, digamos, también de tabaquismo que ha permitido hacer una concientización por parte de la gente y desde el Ministerio también la importancia que se da a estos cursos porque, bueno, hemos visto que ha habido grandes resultados con esto. ¿Cuántas personas están inscritas para el que se va a desarrollar hoy aproximadamente? Y aproximadamente llevamos 120 personas inscritas hasta hoy a la mañana y probablemente se sumen algunas más a lo largo del día, digamos. Doctor, ¿qué implicancias tiene el tabaco, el exceso de tabaco en el organismo? ¿Cuáles son las consecuencias más directas que genera esta adicción? Bien, nosotros estamos acostumbrados, digamos, a decir de que o a la gente entiende que el tabaco solamente afecta al pulmón aumentando la incidencia no solamente de cáncer sino de EPOC que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas pero en realidad afecta a todo el cuerpo aumenta los cánceres en boca, en faringe, también en riñón, en útero es decir, aumenta la incidencia de todos los cánceres en distintas localizaciones del cuerpo y por otro lado el EPOC que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta mucho y que invalida mucho a las personas además de afectar lo que es la higiene bucal y también lo que es la parte estética y la potencia sexual también o sea, tiene una afectación de varias áreas que muchas veces no se conoce porque todos le atribuimos, digamos, a que solamente afecta a los pulmones Recién usted hablaba de estas campañas que vienen surtiendo efecto y que se ha logrado bajar el índice de prevalencia ¿Quiénes son los que más consumen tabaco? ¿Los jóvenes? ¿Los adultos? Sí, ha habido una movilidad un poco respecto a los consumidores y que esto ha evolucionado históricamente siempre las industrias tabacales han apuntado a los jóvenes y a las mujeres también porque en un momento la incidencia había sido mayor en hombres y, digamos, esto no ha sido una cosa, digamos, al azar ¿Por qué? Porque cuanto menor sea la persona que empieza con el hábito tanto mayor es el nivel de adicción es decir, después de los 21 años es raro que la persona se vuelva adicta al tabaco pero si lo hace en años anteriores, sí entonces siempre la industria y el marketing ha apuntado a los sectores más bajos Por eso, ¿cuál es más o menos lo que ustedes vienen detectando? ¿En los pacientes? ¿A qué edad? El inicio generalmente es en la adolescencia, digamos donde se inicia el consumo a través de muchas veces la identificación con el grupo la búsqueda, digamos, del efecto que pueda producir se inicia en la adolescencia y después se va desarrollando a partir de ese momento y se prevalece durante 10, 15, 20 años según sea, digamos, el momento en el que la persona se da cuenta de su adicción y que puede, digamos, buscar ayuda Cuando uno habla de cesación tabáquica ¿Cómo debe darse este dejar de fumar? ¿Se puede dejar de fumar de un día para el otro? En general, digamos, eso es lo que muchas veces está la duda, si se pregunta, ¿no? Muchos empiezan un tratamiento de cesación tabáquica con la idea de un cierto control es decir, bueno, yo no quiero dejar de fumar solamente quiero fumar 2, 3, 5 lo cierto es que esa fantasía de control nunca se puede dar La idea de la cesación tabáquica es hacerlo en forma completa y dejar la abstinencia total, digamos Sí, se puede dejar de un día para otro lo importante es tener en cuenta de que, si bien es importante la fuerza de voluntad de la persona no es necesario, no es lo único y necesario sino que, además de la fuerza de voluntad uno debe tener un cambio en su vida en la rutina de vida porque eso es muy importante si uno no cambia eso probablemente le sea mucho más difícil dejar de fumar si solamente se buscara solamente atrás de la voluntad el poder de dejar ¿Y cómo se maneja la ansiedad? porque hay muchos fumadores que dicen yo intenté dejar de fumar pero empecé a comer más y esto no me conviene ¿Cómo se maneja esto? ¿O cómo se trabaja con el paciente? desde este punto de vista Bueno, las técnicas que hay para para regular el problema de la ansiedad que es uno de los de los síntomas que aparecen en la abstinencia, digamos hay muchas técnicas nosotros abogamos mucho a las técnicas de relajación y a lo que es el ejercicio aeróbico el ejercicio aeróbico por un lado disminuye muchísimo lo que es el síndrome de abstinencia disminuye lo que nosotros llamamos el craving el craving es el anhelo de fumar que es un síntoma que se mantiene durante mucho tiempo incluso durante años el anhelo de fumar puede aparecer pero lo más importante es el ejercicio aeróbico y las técnicas de relajación o alguna otra forma digamos que tenga la persona de poder lidiar con la ansiedad cada uno tiene como una técnica muy particular o que le hace efecto tal vez para regular esta ansiedad si lo que está comprobado científicamente es que el ejercicio aeróbico reduce muchísimo lo que es el ansia de fumar los síntomas y por otro lado también está para paliar el aumento de peso que se puede dar cuando la persona deja de fumar Doctor, le consulto porque cuando uno habla de adicciones en general automáticamente piensa en otro tipo de adicciones y en el acompañamiento continuo que tiene el paciente y da la sensación como que con el tabaco no tenemos esa idea de que el paciente que decide dejar de fumar tiene que estar acompañado es así debe estar acompañado por un profesional se lo acompaña de qué manera Sí, el acompañamiento profesional lo que hace es aumentar las chances y evitar las recaídas muchas veces la persona logra dejar de fumar y las abstinencias se mantienen por algunas semanas algunos meses y nuevamente reincide digamos en el hábito lo importante es el acompañamiento y muchas veces lo que es el grupo de soporte de esta persona siempre nosotros dentro de las motivaciones de dejar de fumar también charlamos o hablamos que la persona tenga un grupo de sostén y que pueda decirle a la familia de sus amigos que está dejando de fumar para evitar digamos algunas tentaciones o que la gente fuma delante de esta persona y también para ayudarla digamos a este cambio que debe realizar Recién usted mencionaba que generalmente se da el inicio del consumo del tabaco en edad muy joven casi por una cuestión de pertenencia o una cuestión social para considerar una persona adicta ¿de qué consumo de qué cantidad de cigarrillos estamos hablando diariamente? Bien respecto a lo que es adicción en realidad el concepto es un consumo compulsivo de la sustancia a pesar de los evidentes daños que produce con síntomas desagradables cuando la persona deja de hacerlo no se dice nunca un número ni una cantidad sino que es más bien cómo la persona se relaciona con la sustancia en este caso el tabaco si esta persona a pesar de lo que produce el tabaco sigue lo sigue fumando y de forma compulsiva y sin control nosotros decimos que es una adicción ¿se puede limpiar totalmente el organismo de los daños que ya ha generado una adicción al tabaco después de varios periodos acumulados? sí, sí incluso digamos después de 10 años la incidencia de cáncer de pulmón después de 10 años de abstinencia la incidencia de cáncer de pulmón es similar a una persona no fumadora y después de 15 años de abstinencia total los riesgos de enfermedades cardiovasculares son iguales de la persona no fumadora o sea el cuerpo se puede limpiar los cambios se dan incluso a los minutos de dejar de fumar a los 20 minutos que la persona deja de fumar se regulariza la frecuencia cardíaca y la tensión arterial o sea que los cambios son prácticamente inmediatos doctor la última tiene que ver con lo que muchos nos preguntamos porque dice yo fumo es mi problema yo soy adicto es mi problema pero que pasa cuando este paciente ingresa al sistema de salud deja de ser un problema individual para ser un problema colectivo cuáles son los recursos que se deben invertir desde el sistema sanitario para asistir a una persona que ya llega bueno con todas estas patologías asociadas a su adicción bueno uno de los grandes problemas creo que han que han dado que el tabaquismo se haya mantenido en una alta incidencia en el mundo es que no ha habido un buen trabajo desde la salud respecto a poder propiciar digamos que el tabaquismo sea un problema en salud teniendo en cuenta de que por ejemplo el consejo breve que puede dar un profesional de la salud reduce un 2 o un 3 por ciento el consumo de tabaco o sea solamente diciéndole a la persona que su tabaquismo le puede producir algunas enfermedades o algunas de las enfermedades por las cuales consulta disminuye el riesgo creo que ha sido una falta por ahí de formación que hemos tenido los médicos y que bueno por suerte eso está cambiando hoy en día y hay una mayor visibilidad el tema es que los profesionales de la salud también tienen la misma incidencia de tabaquismo que la población general entonces creo que eso ha sido el gran problema durante muchos años que la persona digamos que atiende si fuma no ve ese problema porque tiene la misma negación tal vez que la persona que lo viene a consultar y uno puede recomendar dejarlo porque él también fuma y es como es parte digamos también de la negación que trae la adicción la adicción tiene un componente fundamental que es la negación y esta negación si está en el profesional de la salud no puede dar ese consejo a la otra persona porque no visibiliza el problema ni en él ni en el otro doctor gracias por venir y obviamente la invitación está abierta para quienes se quieren acercar a SEMAFE durante la mañana esto es libre y gratuito cualquiera puede acceder es libre y gratuito hay un número de teléfono que lo cual se puede acceder a través de whatsapp y también un mail que uno puede acceder es decir hasta digamos incluso digamos las personas si no se pueden anotar pueden concurrir igual porque bueno la idea es que haya la mayor cantidad de personas posibles gracias de nuevo por su tiempo gracias a usted por la invitación